bueno buenos días estamos en agropesca de nuestro canal de youtube agradecerle a los suscriptores que están sumando y bueno si nos puede dar like les agradecemos porque también nos impulsa a seguir hoy queríamos hablar un poco sobre corvina que ya está apareciendo hace un par de semanas y bueno dar algunos algunos tips sobre eso porque me encuentro mucho acá con la gente que viene me dice que fueron y vieron pescar pero no pudieron pescarlos entonces lo primero que tenemos que hacer con cuando hablamos de corvina es tratar de achicar las líneas para mejorar los tiros nos pasa pasa siempre que si el de al lado tira 10 15 metros más el pesca y nosotros no y bueno caen una canaleta acá en un pozo si van a santana bañero argentino lugares como esos se van a encontrar eso que si no llegan al tiro no no pesca y ven que salen corvina por todos lados y ustedes no pescan entonces buscarle la vuelta para para mejorar y no se puede mejorar un poco el equipo entonces tenemos que mejorar lo que es en la línea el armado de la línea como podemos hacerlo reduciendo un poco tamaño de grosor de nylon eso nos va a mejorar un poco el tiro pues usando algunas cosas como de repente los bike clip el bike clip se es esta piecita que tenemos acá no sé si llega a ver se va a ver ahí es un ganchito de plástico donde va agarrada la plomada y va agarrado también el anzuelo entonces el anzuelo una vez que lo encarnamos lo ponemos en la punta del gancho y nos queda de esta manera la base nos queda así esto así va a viajar hasta que llegue al agua en el momento en que pega en el agua el agua pega acá abajo está el plastiquito y va a levantarlo y va a hacer saltar el anzuelo esta base es como pasante si lo ven queda ahí yo le puse un nudo corredizo en el lugar donde quiero que me quede la brazolada del anzuelo acá está la brazolada que va a quedar hasta el nudo que le hace tope para arriba lo único que tiene es un destorcedor pero entonces es un tramo hasta un rotor de doble giro que yo se los he mostrado este rotor esta barra es un rotor de doble giro hasta este hasta este rotor es un tramo y luego queda corredizo en el anzuelo con el plomo cuando enganchamos en el plomo generamos eso tiene la gran ventaja de que esto va a ir sin girar como va girando cuando nosotros pescamos normalmente con la brazolada común y acá obtenemos 5 8 metros 10 metros de ganancia en el tiro eso sumado a lo que le decía el nylon un poquito más fino de lo que usamos habitualmente va a mejorar un poquito más el lance esos 15 metros que ganemos entre las dos cosas son fundamentales a veces para pescar o no pescar los anzuelos para corvina varía según el gusto yo les voy a mostrar este es un anzuelo muster del 3.0 que podemos usar este este anzuelo para mí ya está perfecto para corvina si no usan el bike clip y usan una base común como puede ser una que mostramos también acá en nuestro canal si es fundamental de vuelta el grosor del nylon que sea un 5 un 5 y medio un 6 para evitar el que se enríe no y en este caso yo lo tengo dicho con 0 55 y por lo menos 50 60 centímetros de reinar que sea un que tenga movimiento abajo del agua esto no esto nos va a cubrir mayor espacio serían algunos de los consejos que le puedo dar para para mejorar sin llegar a tener que tocar el equipo porque lo otro sería si no mejorar si empezamos con frontal pasarnos a un ril cónico no si pescamos con rotativo mejorar también el tipo de rilo o la caña si pescamos con fibra de vidrio y pudiéramos pasar a carbón sería especial no sería espectacular porque eso no vamos a ganar también en metros cuando hablo de riles cónicos ya lo hemos visto déjenme lo repasar riles como esto mucha mucha superficie en alto nos da metros ganados o sea cargan tienen mayor capacidad y poca profundidad entonces el rozamiento en la salida es menor esto nos hace ganar metros después estos riles cónicos la otra ventaja que tienen es que es un buen un metro para adentro por vuelta de manija quedamos entonces la recuperación en un suelo de piedra es más rápida vamos a tener menos posibilidad de enganchar y perder bases y líneas o peces también pero lo fundamental es eso tenemos que buscarle la forma se pueden comunicar con nosotros pueden consultarnos por la página por el instagram de qué forma podemos mejorar el equipo que ustedes tienen a ver si le podemos buscar la vuelta para que esos metros que son los que nos están faltando los podamos ganar y llegar al tiro bien una cosita más que nos estaría faltando sería el tema de lo que es cañas me gustaría hablar un poquito y ver qué es lo que pueden tener o sea lo ideal sería que estemos hablando de 390 hacia arriba del tamaño de caña 390 420 hasta 450 otra cosa a mejorar de repente si pescan con frontal tamaño de pasa hilos no yo quiero mostrarles esta es una caña que llegó ahora nueva es la top sur que viene en un modelo nuevo esta está armada para frontal en pasa hilos grandes poco rozamiento para la salida del frontal es lo que nos va a hacer también ganar unos metros no es otra de las cosas importantísimas el tema de caña es también importante entonces en caso de que en una caña de menos de 3 90 va a ser difícil que se llegue a esos tiros que hay que llegar para la corrida y con respecto a las cañas y es fundamental para para esta pesca que la caña esté apta para tirar 150 gramos por ejemplo esta que mostramos es 150 250 pero si nos permite 150 que sea seguro porque las cañas que a veces nos dicen 200 gramos tenemos que cuidar las de 150 porque pueden romper necesitamos poder tirar aunque sea 130 140 gramos para esta pesca recuerden que somos armería también entonces nos pueden consultar por munición o por armas en sí trabajamos con todas las tarjetas tenemos la promo de visa en 10 pagos sin rescate desde ya quedó a las órdenes para lo que precisen estamos a unos metros del costo urbano nos pueden seguir a través de instra de facebook tenemos la página web que si bien estamos tratando permanentemente de actualizarla siempre nos queda alguna cosa pendiente si no lo ven ahí nos llaman se comunican de alguna forma tienen el whatsapp acá y bueno cualquier consulta de ella muchas gracias por todo